La Cultura La Cultura es la sonrisa para todas las edades Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta completa Guía de la Cultura y el Espectáculo Que va todos los lunes, inmediatamente después del Noticiero.9 Y que es el complemento de lo que sucede todas las mañanas De lunes a viernes en emisora principal Una semana en cuanto a la producción radial En la que estaremos sorteando entradas para espectáculos que se avecinan este fin de semana También estén atentos porque vamos a estar charlando en las mañanas de emisora principal Con Gerardo Sotelo, periodista reconocido del ambiente uruguayo Del ambiente televisivo y también del ambiente radial Y también estaremos charlando con Luis Orpi Comediante consagrado de ciclos clásicos de la televisión uruguaya Como es el caso de Calegrón y Gastos Comunes Porque juntos estarán protagonizando este fin de semana Tenemos que hablar Espectáculo que llegará al Teatro Machó Después de su estreno con éxito en Montevideo Emprenden una gira por el interior Y se unen sobre el escenario del Teatro Machó con este espectáculo humorístico Y de este espectáculo estaremos hablando en las mañanas de emisora principal En la versión radial de Contraseña Ahora volvemos a la actualidad cultural A lo que ocurrió hace algunos días nada más en el Teatro Machó Con más humor Y el espectáculo de humor de la sexóloga Carolina Villalba Y el comediante Charlie Álvarez Juntos protagonizan con penetrados Un éxito de la cartelera montevideana Que días atrás pasó por el Teatro Machó Quitándole, digamos, la careta a este tema de la sexualidad O del sexo como un tema tabú Como ha ocurrido con la irrupción de los sexólogos mediáticos en la televisión nacional Y también internacional Haciendo del sexo y la sexualidad un tema de debate, de diálogo, de charla franca y directa Ocurre lo mismo con estos espectáculos Que viene protagonizando la sexóloga Carolina Villalba En este caso con Charlie Álvarez Pasó por el Teatro Machó con platea repleta Y estas son las imágenes que recogió la cámara de contraseña Voy a revisarle algo porque es importante Es la primera vez que lo hago Porque yo no lo hago No, si me contras mentimos todos Mentimos todos Pero no, así con esa actitud no podemos hacerlo Siéntese más viejos un poco Desde ahí, ahí está ¿Está? Sí, ahí Se hace así Usted ahí y yo acá Ahora vamos a empezar No, está loca como de ahí Sí, es que va, doctor, ¿qué pasa? Porque no llego ni loco No llega, llega perfecto No empieza a negarse Si se empieza a negarse No, no, capaz de que se emocionó mucho No, yo ya sé que llega Usted, piense, con la cabeza Tiene que hacer fuerza de la cabeza ¿Esto es lo que precisamente lo sigo? O sea, lo que está clarísimo Después de mamá ¿Esto de mamá? Dejá, ¿me recuentes? ¿Esto es lo que me va a dar la animada? No es lo que necesito Nada, nada, mamá No es que es tarde Mire, estamos cada vez más cerca de su problema No, es el ámbito que está cada vez más cerca de su problema O sea, no es lo que quiere Ya me quede cuenta de todo Todo el libro que está Nada, nada, nada Yo tengo y yo Todo ese tipo de cuidado ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué oír? Y si ella descubrió que era ese problema, que tenía un problema con su madre, no es que tenga un problema con su madre, pero aclaron, pero eso es difícil que usted mismo aca para deshacarse de su madre, no es que no les vaya a matar a la mando, no es que les vaya a matar, en realidad no es la que les va a matar, pero en algún momento capaz que uno quiere, usted se si produceada. Tiene un problema con su madre, usted se ha prendido de las tetas, ¿como voy a preguntar a la tetas ni madre? Vos a vos, no digo a la madre, no siento que las tetas de la madre, no les voy a preguntarme de las tetas ni madre, no todos las faltas de los dedos. Ni yo ni mucho menos los cabos, yo voy a ganar la ventana de la madre. Es un problema, ¿no? No quiero hacer nada. Es un problema de la madres. Es un problema de la madres. Es un problema. No, ese no es un problema. No, no es un problema de la madres. No hay por eso, es algo simbólico esto. Proyectes interiormente cruzados, por favor. ¿No usted tiene problemas con las nargas? No, no, no. ¿Te voy a hacer problemas? ¿Te aseguro? ¿Es un problema? ¿Por qué no me hacen problemas? Porque tengo problemas con las mías, pero con la jena. ¿Te da miedo? Yo tengo problemas con las nargas, pero ¿te? ¿Te aseguro? ¿Cómo se lleva con el cormañón interno? No me hablo mucho. Está muy mal eso. Lo voy a montar acá para trabajar. ¿Por qué está mal? Pero es el cormañón, él hace esas cosas. Vamos a hablar de fantasía sexual, ¿conocés? Es de cara fantasiosa usted. Bueno, pero no hay como que por manera existen solo dos. Y bueno, no piense. Pero las mejores mentores. Piense bien las mejores mentores. Todas las mejores mentores. Luciana. ¡Y el Carlito, eh! ¿Qué hace? ¡Dale así, Carlito! Luciana. ¡Y el Carlito! ¿Qué es eso? ¿El Codrom? ¿Por qué está hablando aquí? No, no, no. ¿Qué está en el Carlito? ¡Ah! Está mirando por el agujero de la cerradora. ¡Carlito! No, no, no. No se anda mirando en los vecinos. Eso lo van a meter peso. Es una fantasía. No, no, no. ¿Por qué no van a meter peso? No, no. Es una fantasía. No, no. No, no. ¿Por qué no hacen reglas? Hay que poner, porque si no después se le toma. Entonces uno tiene que decir, bueno, vamos a hacer una cosa. Si yo digo, no es no, hasta acá sí, hasta acá, uno pone todo y después todo el mundo cumple. Es bárbaro. Y a mí si no gusta... Siempre alguno pone algo de más. Y si no tienes tu fe en que cumplan, hay una técnica que no falla nunca. La técnica del banderín. ¿Sabes cuándo es la técnica del banderín? Lleva banderines al acto, al acto ahí. Entonces lleva uno verde, uno amarillo y uno rojo. Llevan todos, cada uno tiene tres banderines. ¡Es cierto! Lleva banderines, cada uno tiene sus banderines. Hablas antes, pero si sale el verde, vale. Puede salir, puede pasar. Aquí tengo que estar clarita. El amarillo es rojo, son de peligro, como que hay que tocar la gente. Y el rojo es... Termina ahí. Por favor, doctor. No, 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 disculpen, me dejes enjoder. Siempre uno de los dos termina que los tres va a tener el culo. Siempre uno de los dos termina que los tres va a tener el culo. No, 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 no. ¿Es la pepe sin la mejor por usted? Es la mejor de todas las cosas que hay. Esta es la mejor de todas las cosas que hay. Esta era como para mí. Es más, pensé hacer esto y yo le dije... Pues me acordé esta cosa y le dije... Andrójame a la música para... Qué profesional. Yo la verdad la vio. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque es la postura de los homos. ¡No! 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 Desde hace varios años, llevamos a la mesa de su hogar, pescado, mariscos y frutos del mar. Martes y jueves sabe que cuenta con Pescadería del Puerto y el almuerzo queda solucionado con el mejor alimento. Usted nos conoce, Pescado Fresco del Mar, con la atención y calidad de Pescadería del Puerto. Por consultas o reservas llámenos al 099-293-094. Los martes estamos en Espínola entre Herrera y Canaro y los jueves en Oribe entre Ventangur y Vía Férrea. Pescadería del Puerto, toda una tradición en San José. Alimentate bien, viví mejor. Cololó, la marca de los uruguayos. Me enamora ver tu encanto, me enamora estar acá, me enamora aquella esquina, con mil tangos que cantar. La pasión de Rocky Morgan, los amores del Berrán. En San José estamos orgullosos, orgullosos de ser como somos, responsables de ser lo que somos. Orgulloso de ser parte, yo te quiero. San José. Gobierno Departamental. A partir del punto donde el ojo humano encuentra sus barreras naturales, damos inicio a nuestro mundo. A ser visible lo invisible. Tres generaciones de ópticos certificados. A su servicio. Óptica García. Peatonal Asamblea 589. Inmobiliaria Mario Cedrani. Venta de casas, campos, solares, tasaciones. Asamblea 329. Teléfono. 4342-3108. E-mail cedrani arroba adinet.com.uy Inmobiliaria Mario Cedrani. Asesoramiento profesional. Miembro de la Cámara Inmobiliaria Maragata y de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. Jardín de los Watts. Árboles frutales. Condiciones ideales. Sabor glorioso. Sí. Oh, sí. Que naranjo amanezca de buen humor. Buen humor. Buen sabor. Primer riego del día. Silenciador. Fundamental. Apagar al perro del vecino. Y a ese oso. Y a ese avión con destino a Cancún y Cala Panamá. En el jardín de los Watts. Reposan los árboles que inspiran. El inigualable sabor de los Watts. Dan ganas de Watts. A las 10 de la mañana. Vos, ¿qué escuchás? Estés donde estés. Contraseña te acompaña. En aquellas experiencias neofronquías. Conduce Diego Sebastián Maga. Y debe decir al mundo que el quinto bitwit es Uruguay. De lunes a viernes a las 10. Principal 107.9. Contraseña. La mejor guía radial del entretenimiento. Yo soy Gerardo Sotelo. Bueno, yo soy Luis Orpe. Y ansío ver a todo el público de San José. El próximo 17 de septiembre. En el fabuloso Teatro Machop. El mejor teatro del Uruguay. Es cierto. Es cierto. Es cierto que siempre decís lo mismo en todos los ciudades que vamos. Continuamos en esta noche cultural de Contraseña. Dejamos atrás el humor. Y ahora pasamos a las novedades literarias. Días atrás en el Instituto Cultural Español se presentó un nuevo libro. Un año muy intenso desde el punto de vista literario en el Instituto Cultural Español. En este caso se presentó el libro de investigación histórica y periodística. Anatomía de un crimen. Del periodista, investigador y escritor Hugo Berbejillo. Revisando la historia, la leyenda del niño héroe de 33, Dionisio Díaz. Ese niño que después de un crimen perpetrado en su casa, en un ranchito, en un pueblito perdido de 33, para salvaguardar la vida de su hermana, una bebita, corrió a lo largo de unos 5 kilómetros hasta el destacamento de policía más cercano, con una herida profunda en el vientre. Salvó su vida y, dada la cantidad de sangre que perdió en todo ese trayecto, terminó muriendo. Quedó la leyenda inscripta en todo nuestro país, uno de los casos policiales más emblemáticos que tuvo mayor repercusión en el siglo XX. Pero detrás de toda esta historia, más allá de que esta leyenda y el acto heroico, no propio de su edad, de Dionisio Díaz, está aún latente e intacto, las razones de todo este crimen fueron revisadas por este escritor. Teniendo en cuenta que, dada su investigación, las pruebas, según él, no apuntan al abuelo, que supuestamente, en realidad, él no fue quien asesinó a la abuela y al tío del niño, sino que otros fueron los responsables detrás de este crimen. Justamente, quien examina las pruebas, va cotejando todos los informes forenses de la época, es Hugo Berbejillo, en este libro llamado Anatomía de un crimen, que fue presentado días atrás en el Instituto Cultural Español. Allí también estuvo la cámara de contraseña y estas son las imágenes que recogió. Bueno, yo digo, lo de mayo del crimen, Hugo, ha comentado que el estilo del libro ha sido la recusación, que sería un subgénero, en realidad es un libro de investigación, ¿no es cierto?, pero que cuestiona una versión oficial de una historia que, como decía Abella, acá, bueno, acá al lado hondo, en el imaginario nacional. Sucesos sangrientos que, vertidos en un molde mítico, milenario, arcaico en el inconsciente colectivo, en el niño divino, ahora después voy a ampliar eso, cuajaron a fondo en el imaginario popular uruguayo, aportando beneficios políticos para el estatus Hugo gobernante en esas y sucesivas décadas, tan cuantiosos que, en el eje sincrónico, ampararon el accionar a todas luces delictivo de los estamentos policiales y judiciales. El hecho de que aparecieran elementos nuevos, que me hicieron bucear nuevamente en esta historia, me despertó la curiosidad porque no es una historia que uno pueda comprobar como se puede comprobar, por ejemplo, acompañar la ruta de Artigas, por ejemplo, hasta el arroyo de la China. Uno sabe el camino, sigue por ese camino, Artigas es como ahí. En este caso no, en este caso todo es incierto, todo es borroso, todo es nebuloso. No hay nada en esa historia, salve el episodio de Dionisio llevando a su hermano, no hay nada que se pueda documentar. Y cuando de alguna forma aparece un dato más o menos cierto, choca con la versión de otro testigo que también estaba ahí. Hay que tener en cuenta que esto se produjo como desgastante de año 9 de mayo de 1929. En el mismo mes del mismo año aparece el primer libro, hecho por un periodista que envió un matutino montevideano. fue a interiorizar, se envió en la jefatura del policía del 33, le dieron todos los datos, con eso se escribió un libro. Después viene una película del 32 que está basada en ese libro. Y después por espacio de 50 años hubo un silencio absurdo. A nadie le interesó revisar ese tema. Los uruguayos tenemos una pasión oculta por los números redondos. Entonces cuando se cumplen los 50 años es cuando alguien se acuerda y dice vamos a entrevistar a Curano, a la Cámara Cargada, que fueron, que tuvieron, que sabemos que tuvieron, y cada cual dio su versión. Salvo uno que curiosamente lo entrevistaron en el año 65 y por supuesto accedió a hacer el reportaje con una condición. que lo que se grabara, ese reportaje, se publicara después de él falleciera. En el año 79 aparece un montón de testimonios y recién 30 años después, de 89, aparecen otros libros que son los más completos en cuanto a recrear las condiciones de la época y todo aquello que la curiosidad podía, una curiosidad liviana, podía exigir para saber que era el momento o las condiciones y algunos detalles. Pero una de las primeras fuentes son los testimonios de las personas que estuvieron cuando yo he dicho. Bien, ya pasamos por el teatro, pasamos por la literatura, ahora es tiempo de plástica. Vamos a ir con nuestra Cámara por el Espacio Cultural San José. Allí hasta hace algunos días estuvo abierta al público la muestra Variaciones sobre Papel, una muestra presentada por el Museo Nacional de Artes Visuales que propuso al público Maragata un recorrido por artistas y obras emblemáticas de la plástica nacional. Allí estuvo la Cámara de Contraseña y estas son las imágenes que recogió. Queremos paz. Gracias por ver el video. Queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo. Gracias por ver el video. Independiente. Contraseña Estás en Contraseña 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 Me enamora ver tu encanto Me enamora estar acá Me enamora aquella esquina Con mis tangos que cantar La pasión de Rocky Morgan Los tambores del Berrán Siento el ritmo de mi gente En San José estamos orgullosos Orgullosos de ser como somos Responsables de ser lo que somos Orgulloso de ser parte Yo te quiero San José Gobierno Departamental Pastería La Exquisita Se renueva para vos Si ya nos conoces Te va a encantar Y si nos visitas por primera vez Te vas a sorprender Mejor servicio Y la mayor calidad y variedad en pastas La solución de todos los días Está en La Exquisita Ravioles de verdura Pollo, calabaza y ricota Tallarines Nioguis Sorrentinos Serranitos Torteletis Capeletis Romanitos Y tortelonis Pan, queso Y salsas De todo tipo Pastería La Exquisita 18 de julio Casi 25 de mayo A metros de la plaza Envíos Al 43 43 18 79 Sabor Exquisito Juegue el 5 de Goro Para darse todos los gustos Dos sorteos por día Quiniela y Tómbola Apueste a estos juegos Y uno de ellos Cambiará su vida Con sabor de Cololo Solamente lo mejor Con sabor de Cololo Con ternura y con amor Con sabor de Cololo Alimentate bien Viví mejor Cololo La marca de los uruguayos Desde hace varios años Llevamos a la mesa de su hogar Pescado, mariscos y frutos del mar Martes y jueves Sabe que cuenta con pescadería del puerto Y el almuerzo Queda solucionado Con el mejor alimento Usted nos conoce Pescado fresco del mar Con la atención y calidad De pescadería del puerto Por consultas o reservas Llámenos al 099 293 094 Los martes Estamos en Espínola Entre Herrera y Canaro Y los jueves En Oribe Entre Ventangur Y Vía Férrea Pescadería del puerto Todo una tradición en San José Conserva los recuerdos Más importantes de tu vida Con la mejor calidad Para que lo tengas por siempre Fabián Méndez Videoproducciones Empresa líder en el departamento En filmaciones De bodas Cumpleaños y eventos Experiencia internacional Y las mejores referencias nacionales Fabián Méndez Videoproducciones Cámaras y equipos de postproducción De última tecnología Trabajos en DVD HD y Blu-ray Empresa seria Con trabajos garantidos Entregados en tiempo y forma Además Ofrecemos Pantalla LED gigante Y proyecciones Contáctenos Y agendemos una reunión 099 100 545 Ingrese a nuestras páginas web www.fabialmendes.com.uy O www.pantallaledurguay.com.uy Fabián Méndez Videoproducciones Imagen Para toda la vida Yo soy Gerardo Sotelo Bueno, yo soy Luis Orpe Y ansío ver a todo el público de San José El próximo 17 de septiembre En el fabuloso Teatro Macho Porque se van a súper El mejor teatro del Uruguay Es cierto Es cierto Es cierto que siempre decís lo mismo En todos los ciudades En todos lados Y continuamos aquí en Contraseña Con más novedades literarias Días atrás En el Teatro Macho Se presentó Roberto Canesa Reconocido Cardiólogo infantil Y uno de los sobrevivientes De la tragedia para algunos Y epopeya de los Andes Para otro Ese hecho que recorrió el mundo En la década del 70 Cuando un avión Con tripulantes uruguayos Se estrelló En la cordillera de los Andes Quedando allí varados Rodeado de montañas nevadas Con temperaturas bajo cero Sin alimento Sin abrigo Y hubo dos personas Que fueron fundamentales Para que finalmente Pudiesen regresar A la civilización Después de más de 70 días Aislados allí Soportando Cuestiones que Aún hoy Resultan sorprendentes Uno fue Roberto Canesa Y el otro fue Fernando Parrado Si bien es cierto Esta historia Que dio la vuelta al mundo Fue abordada En numerosas ocasiones Por el cine Por la televisión Por la literatura En este caso Roberto Canesa Digamos que Traza un paralelismo Entre lo que ocurrió En la cordillera de los Andes Y su actualidad Como cardiólogo infantil Siempre también navegando Entre la vida y la muerte Y También Traza una conexión Entre aquel episodio Y su actualidad Como eminencia médica Según él Lo que ocurrió allí Fue fundamental Decisivo Para que él decidiera Salvar vidas De niños Algo decisivo En su vida Posterior Fue presentado este libro En el teatro macho Con Pablo Bierci Que ya había escrito La sociedad de la nieve Un libro coral En donde todos los sobrevivientes Compartían su historia En este caso Una visión más Individual De lo ocurrido En la cordillera de los Andes A través De Roberto Canesa En el teatro macho Allí también Estuvo la cámara De contraseña Vemos que despega Un avión Que De la guerra Del 40 De una ruedita Chiquita atrás Se le volaban Todas las latas Y el procomandante Si ese avión Cruza las cordilleras Miren lo que es el nuestro Que es un bomboncito Bueno, bueno Guarda con postura Que acá No es cuestión De arriesgar nada Por suerte Hoy vamos Que más al sur El paso malar De Curicó Ahí se va a poder Pasar el más bajo Así que Bueno Llegamos al avión Bueno Cuando entramos al avión Uno dice Che loco Hoy es 13 No, pero el día Mara suerte ¿Cuál es? El viernes 13 O el martes 13 Bueno, vos lo vamos a ver igual No te preocupes Cosa De muchachos Y bueno Empezamos a cruzar la cordillera No se veía nada para abajo Estaba todo lleno de nubes Nosotros íbamos por Por arriba Y al lado Viene un encargado de abono Muchacho de la tropa Dice Bueno, che Que se cerraba con la pelota Ajustense unos cinturones Que ahora vamos a pasar Entre las nubes Un poco de turbulencia No va a decir Que les pase a Y bueno Con los cinturones Ahí no se Viene un gran nube Y ahí aquí ya Moverse para arriba Y para abajo Y nosotros A tomarnos para la chacota Que la vio para ir a corta Que la vamos arriba Opa, loco Así Y había una señora Sentada delante Que me dice Roberto, callate la boca Y de esto Me da un miedo No, no te preocupes Para el externo Que deje a los chicos en casa No me gusta nada Así que me haces el favor De callarte la boca Y en eso Vicentín Que estaba mirando por la ventana Ves que entre las nubes Asomaba los picos Dice Vos loco No estamos volando muy cerca A los picos No, no, no No te parece Pero está lejos Es como está en alta La cordillera Pero la cuestión Que en ese momento El avión Enchanta Los motores a fondo Empieza a trepar Todo controlado Y de repente Siento que el avión Pega con la montaña Como que zafa Y dije Va Roberto Estás muerto Te vas a morir ¿Qué podés mirar hacia adelante? ¿Existirá Dios? ¿Cómo será después de la muerte? Porque te estás muriendo Y ahí me afirmé el asiento Y sentía como un silbido Vieron, perdieron las alas Perdió la cola Y salió realizando Una tremenda velocidad Por el costado De la montaña Y Gustavo salió Que decía Jesucito No me quiero morir No me dejes No me dejes Carletos Páez Que rezaba El ave María Mirando el momento Que el avión Se estampaba Y se me juntara El talón Con la nunca Porque eso era Una cosa Que se iba a pegar así Pero ¿Qué pasó? El avión Se fue deslizando Y se clavó En la nieve Del final del valle Y ahí Se arrancaron Todos los asientos Salí volando Por adelante Me dio un golpazo Terrible Contra la mampara Que se paraba De los pilotos Dije Páez Me estoy desmayando Digo Esto paró A ver La pierna Los brazos Está todo Qué golpe que tengo Pero estoy entero Miro así Para el costado Un amigo Que se está abarrando La pierna Casi una hélice Le había cortado La pierna ¿Cómo está flaco? Y me hace así Digo Me hace una pierna De menor Porque salvaje Miro Y el matrimonio Ese se había dado Contra la par Estaba muerto Vencimos Ese terrible Tabú Sino que se transformó En una cosa común Era como Quién comía Un asado Era una cosa Increíble Por eso Le digo Que esta historia Habla de la naturaleza humana Al final Al final caminábamos 33 pasos Por los 33 orientales Y el corazón Parecía que lo tenía En las amigdas La velocidad Que iba 33 pasos Más de vuelta Y no puedo más Y si no podés más Te querés morir ahí No pasa nada Y 33 pasitos más Y tres piquitos Que yo veía Ahí arriba Y sentirte De fallecer Sentirte Congelarte Que nadie Me importa Que vos Te mueras Y después Parrar el viento Y salir La luna Y sentirte Que estás vivo De vuelta Y esos tres piquitos Voy a ver Chile Para el otro lado No habrá más nieve Veré una casita Que voy al otro lado Y llego Y me doy cuenta Que son Tres picos más Que había que subir Y aprendí Que en la vida La cima No está donde vos creés La cima Está donde se le antoja Vos podrás caminar Algún día vas a llegar Pero la cima Está lejos Y empiezo A sentir un ruido Un avión Que pasaba por el otro lado Era mi viejo Que me estaba buscando Yo ni sabía Y empiezo a entrar Para Argentina Y digo Dos caminos Volvete para el otro lado No músculo No vamos a volver Ya pensaba Que estamos llegando Que vamos a volver Y digo ¿Hasta cuándo vamos a caminar? Yo me voy a quedar acá A ver estos caminos Y decimos Yo voy a ver con Pintín Sin equipaje A ver si llego a la cima Y llegó a la cima Pero llegó a la cima De los Andes Que es lo que separa Argentina de Chile Nieve, pico, hielo Todo alrededor Dicen Mirá músculo Allá hay dos montañitas ¿Ves qué parecen? Dos tetitas ¿Qué eran las tetitas? Y llaman nieve Bueno, no son 70 kilómetros Sí, pero mirá que estoy En bajada ¿Eh? Ah, qué bárbaro Le digo Y el avión que está buscando Y todo Y bueno Mandamos a Tintín para abajo Tenemos más comida Tenemos lugar En la bolsa de dormir Vale, músculo Acompáñame Vamos a ir Vamos a ir Dame una manito ¿Dónde lo viste? Ahí Pero está seguro De una persona Sí, loco Era un tipo No sería una sombra No, no Era una persona En serio Está seguro Y ahí siento Acá, acá Que venían arrieros Y le entramos a gritar Auxilio Socorro El tipo no entendía nada Porque ya no sabía Viste, claro Le conoce la montaña Los andan por arriba Nosotros andamos por abajo Y según él Pensó que era gente Que andaba turisteando Nomás ¿Qué turisteando? Ah, un muero Tanto le gritamos Que dijo Mañana Mañana Bien En el final de Contraseña Les recuerdo Estén atentos En esta semana En las mañanas radiales De emisora principal A partir de las 10 Porque además De estar charlando Con el periodista Gerardo Sotelo Conductor De La Tarde en Casa Programa de Canal 10 Y además Un periodista destacadísimo Gran entrevistador Y actualmente También formando parte De algunos exitosos Espectáculos humorísticos Y también Con uno de los capos cómicos De nuestro país Como Luis Orpi Vamos a estar sorteando Entradas del espectáculo Que protagonizan Que se llama Tenemos que hablar Y se estará presentando El día sábado En el Teatro Macho O sea que A estar atentos Porque estaremos Sorteando más entradas Para espectáculos futuros De la cartelera Aquí en San José Bien, nos vamos Y como suele suceder Los dejamos en compañía De las opciones culturales Por venir Así después Ustedes eligen Y arman su semana ideal Será hasta el próximo lunes Aquí por la pantalla De Canal 9 Con esta completa Guía de la cultura Y el espectáculo O si no De lunes a viernes En las mañanas De emisora principal Con los mismos contenidos Pero en la 107.9 De FM En su décima temporada Que pasen bien Nos estaremos reencontrando En contraseña En contraseña Te presentamos Todas las opciones culturales Y vos solo Tenés que elegir De las opciones culturales 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 Gracias por ver el video.